Bueno, querido Juan, estamos con la información internacional. Bueno, Eduardo, vamos a repasar que la situación en principio en Ucrania con respecto a las inundaciones por la explosión en la central hídrica, obviamente en el sur de Ucrania, presumiblemente por la fuerza de Vladimir Putin, bueno, va cediendo en cuanto a la inundación que estaba provocando, sobre todo en las inmediaciones del río Dnipro. Cierta tranquilidad, incluso señalamos que mientras estaba trabajando tanto, por ejemplo, en la Cruz Roja Internacional, como otros, digamos, ONG que estaban ayudando a los damnificados, había Vladimir Putin. Es increíble que en esta situación donde mucha gente tiene que correr por la crecida y el desborde que está poniendo en riesgo sus casas, su vida, su patrimonio, bueno, también tengan que estar cubriéndose del fuego ruso. Así que es una situación que sigue siendo comprometida y la amenaza que esto se extienda a otras regiones o otras explosiones similares que, de acuerdo tanto a la información de inteligencia y la verdad, podría provocar Vladimir Putin en este ataque. También se confirma que la operación masiva de contraofensiva en la región de Zaporizhia, por parte, obviamente, del ejército de Volodymyr Zelensky avanza y estaría haciendo retroceder al ejército, en este caso, ruso. Así que, en esto de la contraofensiva que tanto hemos hablado, pareciera que tanto la artillería como los tanques que ha suministrado los aliados está, por lo menos, dándole esta luz verde al ejército, repito, ucraniano. Bueno, también hubo un incidente, otro, y este sobre el mar báltico, aviones rusos, digamos, fueron intensas y casas de la organización del Tratado Atlántico del Norte. Se suman incidentes y cada vez está posibilidad de un enfrentamiento o, como digo, unas delicadas fuerzas de la OTAN y el ejército, en este caso, la aviación rusa. No, se corta. Por lo menos, de Estados Unidos, más importante es... ¿Se cortó ahí, Eduardo? Se corta, sí, ahí tenés, no tenés buena señal, me parece. Sí, perdón, perdón, perdón. Se entrecorta. ...el trámite imputado, así que con el expresidente de Estados Unidos, querido Eduardo. Abrazo muy grande, buen fin de semana, mi querido.